Hola, me llamo Erin Gilbert, doctora en física de partícula. El estreno de Cazafantasmas tiene el dudoso honor de ser menos esperado que un hijo de Julio Iglesias. Y es que las nuevas aventuras de las disparatadas espiritistas son el tráiler de YouTube con más no me gusta de toda la historia de la página. Según los datos, el tráiler dirigido por Paul Feig tiene más del doble de no me gusta que de me gusta, ocupando la posición 23 en la lista de vídeos más odiados de YouTube. Este adelanto fue lanzado el 3 de marzo y hasta la fecha ha tenido un total de 29 millones de visualizaciones. El tráiler se suma a la lista que ya encabeza Justin Bieber con su vídeo Baby, como el más odiado con casi 6 millones de no me gusta. El argumento de la versión femenina de Cazafantasmas se centra en la historia de Erin y de Avey, que publicaron en su juventud un libro sobre fenómenos paranormales. Ya de adultas, ambas tendrán que trabajar codo con codo para salvar Manhattan de la invasión fantasma. Para saber si la película tiene la misma aceptación que el tráiler, habrá que esperar a su estreno en cines el 12 de agosto.